Son más de 20 kilómetros desde su casa hasta la finca La Macagua en el municipio de Holguín. Hidalmis Escobar Pérez recorre esa distancia durante los 7 días de la semana. La licenciada en veterinaria y líder de un centro de coto porcino no viaja sola. En su vientre late el corazón de su bebé Ian y ha sido así durante 30 semanas de gestación. El transporte que ellos tengan, ya sea en carretón de caballo o en motor, en lo que entre por acá. Una vez que ya entro a la entidad, hago todas las labores correspondientes, nunca me ha dado ningún dolor ni ninguna incomodidad. Como explicaba antes, los dos, tanto Feto como mamá usamos de buena salud. O sea que mi trabajo fluye de manera tranquila. 15 años de experiencia laboral ratifican el talento de esta guerrera, quien ha tenido que modificar su vestuario de trabajo y adaptar algunas rutinas. Sin embargo, mantiene la entrega frente a su profesión. Tenemos entonces 5 naves, en cada una de ellas hay un operario trabajando, alimentando y haciendo el tema del baldeo, lo normal que se hace en la producción. Y entonces ya yo paso por todas las naves y superviso que se esté haciendo el trabajo correctamente. A sus 35 años, Hidalmis lidera a más de 20 trabajadores en la unidad de la empresa agropecuaria del Minin. Hombres que encuentran en ella la dosis perfecta de motivación y respaldo. Pregunto a los trabajadores cómo se sienten, cómo están. Luego pregunto por la salud animal, superviso el movimiento de rebaño, la comida de los animales, el agua, que todo esté funcionando según lo correspondiente. Mientras espera a su segundo hijo, Hidalmis trabaja con precaución y conmueve por su entusiasmo y coraje. En el tiempo establecido, pues ya pretendo salir con mi licencia de maternidad, disfrutar de mi maternidad, de mi bebé. Y una vez concluido este tiempo, pues vuelvo a esta que es mi pasión porque es que no me veo desempeñando de trabajo. Este es el que realmente escogí y en el que pretendo seguir adelante. Desde Holguín, el camarógrafo Nelson Rodríguez y María Carla Casaus en primer plano.